El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha negado la existencia del plan denominado Ubica tu casa, una iniciativa que buscaría determinar cuántas viviendas están actualmente desocupadas en el país. Aunque funcionarios maduristas señalan que es una estrategia de opositores para infundir miedo en la población, dirigentes comunitarios denuncian que se trata de un plan para expropiar la propiedad privada. En Caracas saludamos con este tema a Luis Laya. Hola, buenas tardes. En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha desmentido que existe el plan Ubica tu casa. El ministro Ricardo Menéndez, ministro de Nicolás Maduro, ha señalado que esto es totalmente mentira, que es un invento de la Asamblea Nacional y de algunos dirigentes políticos para primero generar terror en las personas y segundo desacreditar al propio régimen. El plan Ubica tu casa no existe, no es una política del gobierno, no es una visión y quien esté en un plan de ese tipo tiene los instrumentos legales suficientes desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales de los organismos competentes para proceder contra cualquiera que quiera agredir la propiedad de cualquier persona. Así de claro y así de sencillo, así de tajante. Por su parte, dirigentes vecinales y también diputados a la Asamblea Nacional han señalado que esto no es ninguna falacia ni ninguna mentira, que no intentan ponerle miedo a las personas, que es una realidad que hoy se vive. Ya han podido verificar cinco de estos casos, los tienen comprobados incluso con las pruebas en la mano. Han señalado que esto es un nuevo intento del régimen de Nicolás Maduro por atacar a quienes han migrado de Venezuela. El caso que tenemos conocido ahorita es el caso que anunciamos en la parroquia de San Pedro y el caso del señor en Santa Rosalía, el cementerio, que le llegaron a su casa, que le buscaron y después la señora le abrió la puerta. Hay que tener mucho cuidado con abrir la puerta y se metieron. Ellos son, repito, esto es para alertar a los que se están saliendo de la misión vivienda que quedaron dos apartamentos solos. Esa es toda la campaña. Comenzaron por ahí los tiros para que estos se recojan y se regresen a Venezuela, los que están fuera del país, que son muchos, son muchos los que hay afuera de la misión vivienda. Los venezolanos a los que le han expropiado sus casas, a los venezolanos que se han visto en ese trago tan amargo, decir que Ubica Tu Casa no existe. Sí podemos entender que Ubica Tu Casa no está relacionado con el decimoquinto censo, puede ser, pero igual tiene el mismo fin que es meterle el ojo en la mano a los apartamentos de los venezolanos. Esos dos, tres personas con unos teléfonos celulares tomando fotos a los apartamentos en la noche, que como tú indicas se puede ver si un apartamento está prendido o no. Pero no hemos recibido otra denuncia más allá de ese amedrentamiento, que al final eso es meterle el miedo a los venezolanos de que van a ir hacia nuestras casas. Asimismo han rechazado el censo que ha anunciado Ricardo Menéndez para el año 2020. Señalan que esto sería totalmente inconstitucional, pues no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y tampoco sería realizado por empadronadores profesionales. Sería llevado a cabo por el Plan Chamba Juvenil y Milicianos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Alaya. Gracias, Luis.